Llegó el fin de semana y con ellos muchas actividades, iniciando el fin de semana también este viernes se viene la segunda versión del curso de sustentabilidad regenerativa desde las 2 de la tarde y se quedarán hasta el domingo 17. Y por otro lado para todos aquellos clasiqueros llega desde Alemania por primera vez a Cochabamba, fancy en mi yagta desde las 10 de la noche. Por otro lado hoy mi cuna son con una noche de cocina y un dj en vivo nos mostrarán grandes novedades en la mosquita muerta desde las 8 de la noche. También en la casa negra onda voz estará preparando un show imperdible junto con los invitados de la gitana y Rodrigo como invitados especiales desde las 21 y 30 horas. Este 16 y 17 de julio Cropples Beat House prepara una noche de comedia y guitarreada para festejar a todos los paseños. Por otro lado la tirana y olé te invita a disfrutar de una noche rockera con los clásicos de crápula desde las 10 de la noche. Podemos cerrar con broche de oro gracias al martadero porque este sábado y domingo volverán a las tablas de Los insignificantes con Jorge Alanis y su grupo de teatro desde las 19 y 30 horas. Y con estas sugerencias que tenga un buen fin de semana.